Hablamos ahora del superclásico que tiene el fútbol sudamericano. Bueno, qué lindo por Argentina y Brasil, ¿no? Con bajas. El equipo argentino también Brasil tiene bajas, pero lo importante para destacar de la selección argentina es que habló el Tata Martino, ya con las modificaciones confirmadas, uno ya imaginaba que Di María y la Bessi, por lo que había probado el Tata Martino en los entrenamientos durante la semana, iban a ser de la partida, más la convocatoria de Gonzalo Higuaín, sabiendo de la baja de Carlos Tevez, que terminó de confirmarse, pero que de alguna manera ya tenía ese lugar de privilegio Gonzalo Higuaín, porque en el partido anterior Argentina justamente careció de un centro delantero definido, tal cual son las características del goleador que hoy viste la camiseta del Napoli de Italia. Tiempo de escuchar al Tata Martino con las precisiones más importantes en un partido en el que se juega muchísimo, porque enfrente va a estar Brasil, porque Argentina todavía no pudo ganar en esta eliminatoria, porque se vendrá Colombia, camino difícil por las bajas en el equipo nacional. ¿Qué análisis haces de esto en la previa sobre las ausencias? Y si ese escenario pone a Brasil como favorito. No es lo mismo enfrentar a Uruguay con Cavani y con Suárez que sin Cavani y sin Suárez. Y creo que es un alivio para cualquier equipo. Cuando enfrente tenés una selección que algunos jugadores no los puede contar. Si esto hace favorito a Brasil, yo creo que es un clásico. Es un partido donde las dos selecciones tienen jugadores muy importantes y creo que las condiciones para el partido están equiparadas para los dos equipos. Yo lo que creo que es un partido donde el saber atacar nos va a permitir tener menos dificultades defensivas. Las características de nuestro ataque van a determinar si nosotros sufriremos más o menos en las salidas rápidas de Brasil. Y después, evidentemente, cuando vos jugás contra equipos que tienen... Yo insisto con esto de equipo, con selecciones que tienen este nivel de jugadores, evidentemente los recaudos hay que tomarlos. Hoy hay un montón de rumores dando vueltas. ¿Tienen que ver con la política? ¿Tienen que ver con qué? No, no creo que tenga nada que ver el año político. Sinceramente creo que es una situación que se viviría de cualquier manera. Me parece que es la tónica de lo que ha sucedido con muchos entrenadores en diferentes lugares y generalmente en los lugares de privilegio. La selección es un lugar de privilegio, Boca es un lugar de privilegio, River es un lugar de privilegio. Pero siempre hay intereses sobre esos lugares y a veces hay gente que también funciona de acuerdo a convicción, hay gente que funciona de acuerdo a otros intereses. Eso ha sucedido siempre y mayor envergadura tiene el lugar donde trabajás, mayores son ese tipo de inconvenientes. Mientras tanto Brasil hizo su aparición con su figura, con su máxima figura, Neymar que va a estar presente con algunas bajas, también el equipo brasileño porque no van a poder estar presentes marquiños, lesionados, los tres que voy a mencionar, del PSG, Marcelo del Real Madrid y obviamente esperando por la recuperación de otros tantos jugadores, sí con Dani Alves, la figura del Barça, William del Chelsea y Douglas Costa del Bayern Múnich. Brasil que va a estar en el Estadio Monumental absolutamente repleto, chicos. Más allá de verlo por la pantalla de la televisión pública, mucha gente en el Estadio Monumental, la recaudación que asciende a 24.300.000 pesos. La verdad, lo que tiene que ver... Sin Messi, sin Agüero, lo que implica la importancia de un partido, de la envergadura de un partido como Argentina y Brasil. La gente optó por las camisetas y va a estar presente. Y ojalá que le vaya muy bien, no solamente por el equipo argentino, sino por Martino, que es un laburante del fútbol. Que gane Argentina, obviamente. Siempre que gane Argentina. Obviamente. Por la televisión pública, entonces, recuerde la transmisión. Bueno, gracias Juan Carlos.